Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Puedo decir que no sepáis. Para mí es un honor referirme a vosotros. Es muy importante para mí estar junto a vosotros. Y simplemente referirme a que el momento actual es muy importante en mi vida porque he llevado un trabajo bestial, mental, durante dos años. Y ahora, justo en este momento, con 40 años y medio, pues he parado un poco después de escribir dos libros que me han quitado la... me han chupado la sangre, me han quitado el espíritu. Me han dejado chupar la mierda. Y nada, por eso, os presento a mi amigo de las estrellas. Hola, saludos. Hola, ¿cómo estáis? Es un gran amigo mío. Bueno, bueno, él estaba... me acompaña siempre, me acompaña a mi esposa, a estar a mi cuñera. Y eso, pues eso, que... van con peso. ¿Qué os puedo decir? Me quedo sin palabras porque he escrito todas en los libros. Y ahora estoy en un país que no se habla castellano. Entonces me resulta complejo escucharme ahí mismo hablar en castellano. Me resulta casi artificial o artificioso. No os podéis imaginar el estado mental en el que me encuentro después de trabajar denomadamente durante esos dos años en esos libros que me han dejado hecho una mierda mentalmente, espiritualmente. Me han destruido, como dicen aquí. Pero bueno, me imagino que habrá servido para algo o habrá alguna motivación interior a todos. Solo espero que el Insecto Neutrones llegue a vosotros porque es un nuevo sistema de inteligencia sobre este planeta. Se basa fundamentalmente en la matriz maya, el Cholkin 1320, pero no es el Cholkin 1320. No es el sistema de tiempo de las 13 lunas. No es 13 lunas. Es un sistema completamente opuesto, diferente, no tiene nada que ver. Solamente me baso en el Cholkin maya, en el telar maya del 1320, que no es una propiedad de nadie. Es de los mayas. Descubrió lo que ha descubierto Arguelles y lo cual yo agradezco. Y continuamos con esa investigación, pues yo descubrí otras cosas. Descubrí el cronógrafo de un insecto, descubrí las ciudades del 343 y descubrí esas cosas. Y eso, espero que todos los niños del mundo, pues, en un futuro puedan jugar con el Insecto Neutrones como hoy en día se juega con Barbie, con Superman y todo eso. Porque es una cosa fantástica y divertida y a la vez te abre la mente un poquito para otras cosas. Creo que por eso es útil y merece la pena divulgarlo. En realidad los libros son un escaparate para esos descubrimientos de nuestros hermanos de las estrellas. Tanto los guardianes de Epsilon, los defensores de Epsilon, a la estrella más brillante del firmamento, la galaxia Epsilon, con los cuales me ayudó muy bien. Y, como veis, no tengo casi dientes, ¿eh? Pero bueno, eso no os voy a decir cómo ocurrió, pero bueno, son cosas de la vida. Pues experimentos genéticos que hicieron conmigo en una prisión militar en España. Y eso es verdad, la roca. Entonces si estoy vivo ya es un milagro. Y nada, y también con los intraterrenos, ¿no? Los intraterrestres que están con nosotros desde hace miles de años, millones de años. No os creéis nada acerca de la línea temporal que nos quieren vender. No existe línea temporal. Hemos dejado tornillos en estratos de 300 millones de años de antigüedad. Hemos dejado relojes digitales en la época romana. Hemos dejado... Entonces, ¿quién...? Esos O-parts ya son la prueba de que realmente nosotros mismos hemos generado nuevas líneas de tiempo. Con gracias a tecnologías que en estos momentos están empezando a aparecer. Y que van a revolucionar al universo. Así que bienvenidos a la nave. Vamos a viajar todos juntos al futuro del pasado. Vamos a cambiarlo todo. Y... Abrochados el cinturón porque esto acaba de empezar. Y si no os creíais... Nada de los ovnis, imaginaos lo que os vais a creer cuando empecéis a viajar en el tiempo. Y a descubrir quiénes sois en realidad. Y... Buen viaje a todos. Espero que el insecto neutro sea del agrado de todos los públicos. De los niños, de las niñas también, las crianza en Brasil. Y quiero agradecer a este enorme continente país, que es Brasil, por haberme dado la oportunidad, el tiempo y las condiciones necesarias, sin las cuales habría sido completamente imposible escribir el guión para el nuevo planeta. Por eso es Brasil y el país va a pegar un cambio tremendo cuando se quiten de encima los fantasmas del pasado, los lastes de la dictadura. Y, por supuesto, toda la corrupción adyocente y que es ridícula en el siglo XXI. No existen todavía ese tipo de situaciones. Pero bueno, me imagino que con la llegada de nuevas personas de otros países mundiales, en 2014, ahora aquí en Brasil. Y con las Olimpiadas, pues, toda esa situación va a ser bastante puesta en público y van a quedar en ridícula como muchos que ahora han mantenido a Brasil en un aislamiento autárquico absurdo. Un país con unas capacidades tremendas y que no puede más sostener una jerarquía artificiosa y maliciosa como la que vive en este mundo. Yo abogo por ese cambio y creo en este país. Es un país que me ha acogido y si no, no estaría aquí, estaría en otro lugar. Cualquier otro. Pero si sigo aquí es porque este país tiene una cosa que creo que no comprendo. Así que, ¡muito obligado, Brasil! ¡Obrigado, Brasil! Gracias a todos. Os doa mis esposa. Me ha acogido su enorme paciencia. No sé si me da una pata en el tío. Fusilado directamente. Me ha forcado ahí en Marlo. Porque me lo merezco. Pero, bueno, yo la quiero mucho. Ya sabes. Esa es templicidad. No es un peligro. Y que, eso, que te quiero mucho. Que todo lo que tenemos lo vamos a tener. Y vamos a tener una total seguridad. Lo debo aquí. Y eso es mucho, 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 tan grande. Muy grande, tan grande como tu país. ¿Eh? Así que, me interesa. Os dejo con la bandera de Brasil. ¿Eh? El gran país que va a ganar el Mundial. Aunque yo soy español. Y España ganó el último Mundial. He de decir una cosa. Ganó de casualidad. Y yo no pude disfrutar. ¿Eh? Porque me metieron en prisión una semana antes de que ganara el Mundial. Así que, para mí, España se puede hacer gargaras. A nivel futbolístico. Así que espero que gane Brasil con todo merecimiento. Porque ha ganado cinco veces en campeón de todo el mundo. Y a veces es extra, 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 extra. Está campeón. Así que, bueno, tengo el corazón dividido. Soy literario español. Y cada vez no sé quién me ha visto aquí. Pero que vamos, que es clarísimo que me ha visto aquí. Pero vamos. ¿Vale? Así que, mucho arrojo, mucha fuerza a todos, a todas. Nunca os rindaré. Y creed en lo que os digan los niños. Por favor. Como dicen aquí, me se da a acreditar. Porque en ellos está la fe. Chao. Y para mí lo importante es esto de Brasil. Para mí lo importante es esto de Brasil. Un saludo a todos. Guaraníca y Guaraníca y Guaraníca. Porque sin ellos no hay nada. ¿Vale? Allí. Jaye Jahuate. Obrigado en Guaraníca. ¿Vale? Jaye Guayate. Disculpad, por favor, perdonadme si me lo he dicho bien. Lo más importante, las tribus, el pueblo, los pueblos originarios de Brasil, tienen que ser defendidos a muerte por todo el planeta. Porque son los defensores del secreto, del universo. ¿Ok? Y eso. Chao.